No me culpes, no No sabes que pierdo cada vez que te veo Detienes el tiempo, haces tuyo el viento Musa de mis versos Y yo no, pero no Como me flechaste una tarde un domingo Tus ojos vestidos Risa tras risa, perfecta combinación Drugs, drugs, drugs Como vas, vas, vas No se dan fácilmente Y sí, probablemente Cometas un barro Drugs, drugs, drugs Como vas, vas, vas No se dan fácilmente Y sí, probablemente Cometas un error Llegaste modelando Mi cabeza explotando ¿Qué mierda estoy haciendo? Me estoy enamorando Y sé que no eres mía Tampoco serás mía Mi fruta es prohibida Tú estás en otra liga Le gusta tomarse fotos Incluso dejó una guarda de mis sueños Desde ese día mi guaco está loco Por tanta belleza cargada en él No se maquille perfecta así Sombra en los ojos y sombra en el fin Juro que podremos dar el triptín Yo tu cantante Y tú eres mi weed Drugs, drugs, drugs Como vas, vas, vas No se dan fácilmente Y sí, probablemente Cometas un barro Drugs, drugs, drugs No se dan fácilmente Como vas, vas, vas No se dan fácilmente Y sí, probablemente Cometas un error Drugs, drugs, drugs Como vas, vas, vas No se dan fácilmente Y sí, probablemente Cometas un error Leaje Y